Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy, a la grupeta, miércoles 15 de febrero de 2023 a las 10 y 11 minutos, soy Jordi Martínez, un día más en este formato en directo de lunes a jueves a las 10. Os invitamos a venir y a disfrutar en directo y participar con nosotros, como están ahora mismo en directo. Veo por aquí a David Gómez, veo a Sergio, muchas gracias por pasaros, ya lo sabéis. Y antes de empezar, pues nada, permitidme, como siempre, que os haga un poco de public. Hemos elegido este formato en directo en Telegram, primero porque queremos dar vida a la grupeta y de ahí este formato que os invitamos a participar, tanto de forma escrita en el chat como por voz, si os animáis. Pasad y disfrutad del contenido en Telegram y si queréis apoyarnos, lo podéis hacer haciendo os fans del podcast en iVoox, aportando un mínimo de un euro y medio al mes. Además, podréis disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, como la grabación de estos diarios de la grupeta y que los podréis escuchar también cuando quieras. Pero ojo, también puedes colaborar de forma gratuita, uniéndote a Telegram y participar en los directos o suscribiéndote a nuestro podcast, dándole al like y comentando los episodios, que eso también nos posiciona en la plataforma para llegar a más gente. Muy bien, pues nada, vamos a empezar, vamos a empezar, ya nos dice por aquí, Sergio dice, buenas noches amigos, dice, bueno, visto lo de la Ruta del Sol, ¿nos hemos aburrido o no? Y David Gómez ya le dice, yo creo que no. Pues eso es lo que os venía a decir, más madera del señor Tadej Pogacar, que como he puesto en el título, que bien se lo pasa, madre mía. Es un tío que es evidente que disfruta, disfruta haciendo esto, o sea, yo si los demás se aburren o no, no lo sé, pero él seguro que no, él yo creo que está disfrutando como un enano de lo que está haciendo, de la manera que lo está haciendo, es evidente que es todo risa, todo sonrisa, o sea que, bueno, es esa versión de Tadej que conocemos, esa versión muy superior que hace que el tío disfrute del ciclismo, ¿no? Una vez más ha vuelto a cargarse a todos sus rivales, esta vez lo ha hecho a 12 kilómetros de meta y esta vez en su vida, ¿no? 5 kilómetros antes de coronar, con otro gran trabajo previo del equipo, el UAE todo bien montado ahí, cuidado con este UAE, cada vez da más miedo este equipo, están haciendo buenas combinaciones, Tim Wellens con un gran nivel que le hace ahí un buen trabajo para que luego salte Tadej y además esta vez contra grandes rivales, ya no podemos decirlo de Jaén, ¿no? O sea, y ahora ya estamos ante Miquel Landa, Carlos Rodríguez, Enric Mas y cuidado con Santiago Buitrago, ¿eh? Lo que ha hecho Santiago Buitrago, quizás por, es que no sé si llamarlo, no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Si ha sido por falta de experiencia o realmente es porque se ha visto fuerte y ha dicho, me voy con él, pero luego, evidentemente, Buitrago inicialmente ha cogido la rueda de Tadej en el primer ataque, pero luego Tadej Pogacar lo ha rematado en la próxima curva de horquilla que ha habido, ha pegado un arreón y lo ha soltado literalmente Buitrago. Evidentemente luego supongo que Bahrein ha dicho, oye, espérate a Landa y subid todos en bloque porque esto no va a ningún lado, o sea, que vayas tú solo detrás de este tío y no vas a hacer nada, ¿no? David Gómez nos dice, Buitrago no tiene nada que perder y lo ha intentado a ver si sonaba la flauta, jeje. Sí, yo creo que, a ver, ahí puede, o sea, es lo que digo, que al final quizás por falta de experiencia Buitrago ha sido más optimista de lo que pensaba al ir detrás de Tadej y otros con más experiencia han dicho, ay, yo a este tío, a este ritmo no lo voy a seguir que me va a fundir y han seguido tirando para arriba, ¿no? Pero ojo, ojo con Buitrago, ¿eh? Cada día está demostrando mejor nivel, mejores sensaciones, es un chaval muy joven. A ver si va a ser una de esas cosas que se busca en Colombia, a ver si va a ser uno de esos hombres a tener en cuenta en un futuro cercano, ¿no? Buitrago está haciendo las cosas muy bien, yo creo. Y en Bahrein, aunque algunos digan que no se aprenden cosas en ese equipo, me parece que sí que está aprendiendo y muy rápido, ¿no? No sé a qué nivel va a llegar, no sé si va a llegar a grandes niveles como para competir a los grandes en grandes vueltas, pero sí que apunta maneras. Apunta maneras, el año pasado ya se vieron cosillas, este año empieza bien. Bueno, no sé, yo lo quiero destacar porque creo que es un tío que vamos a tenerlo en cuenta y es una agradable sorpresa para Bahrein. O sea que Santiago Buitrago pinta bastante bien, pinta bastante bien. Luego, a ver, más cosillas de lo que ha sucedido hoy. A ver, mala suerte, mala suerte para Enric Mas. Yo creo que al final, a falta de un kilómetro para coronar el puerto, ha tenido que parar literalmente. Problema mecánico y mala suerte porque yo le veía medianamente bien. O sea, estaba en el grupo perseguidor con Landa, con Carlos Rodríguez, estaba ahí metido. Evidentemente, al hachazo que ha metido Tadipo Bacha, pues ni él ni nadie. O sea, yo creo que eso no estaba a otra órbita y más, estamos hablando que también Enric era la primera etapa. No ha estado ahí Pogacar y que poco a poco, ¿no? Yo creo que primera etapa, te encuentras un etapón como este de Andalucía, es jodido de afrontar, ¿no? Yo creo que es un tema complicado. Pero bueno, al final, yo creo que nos podemos quedar que al final ha tenido mala suerte con el tema mecánico y queda un poco ahí la cosa, ¿no? David, ¿qué nos dices por aquí? Dice, además, hace que Landa no tuviera que trabajar por detrás en caso de conectar. El tema de Buitrago, correcto. El tema de Buitrago, yo creo, sinceramente, que Valén la ha hecho parar. La ha hecho parar porque de esa manera servía más de ayuda al bloque, sobre todo a Landa, ¿no? Y hacer esa, digamos, esa persecución un poco más lógica, ¿no? Porque ir en terreno de nadie no hubiese ido bien. Jesús Seguizaba, que nos dice, hola chicos, bienvenido Jesús, una noche más. Muchas gracias por pasarte. Y luego, al final, victoria de un chico, yo lo titulo así, victoria de un chico inhumano y por detrás la lucha de los humanos, con Landa, con Carlos Rodríguez y Santiago Buitrago. Lástima que no estuviera ahí en ring más por los problemas mecánicos, pero bueno, ya hemos visto un primer avance de cosillas, de sensaciones. Al final, ese bien de que Tadipo Gachar ha empezado a un nivel desorbitado. Y el resto dentro de lo normal, yo creo. Al final, poder ver Landa ahí metido, Carlos Rodríguez seguir sumando. Y luego, en ese segundo escalón, ver a Tao, ver a Pavel Sivakov, ¿no? Yo creo que entramos dentro de las fases normales. Jack Hike, ¿no? Son hombres que se han dejado ver y que, bueno, que en principio yo creo que entra todo dentro de lo normal. O sea, afrontar una carrera como Andalucía que en la primera etapa te venga esta tapón, a nivel de forma tampoco es algo que te pueda entrar muy bien al cuerpo, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser algo que, oye, joder, a primera de cambios meterte así, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, no sé. Empezamos con esta Vuelta a Andalucía. ¿Podemos decir sentenciada? No sé. A ver qué va a pasar contra Tadipo Gachar. Pero, bueno, apunta que este tío me parece que ahora mismo cualquier ser humano afrontaría esta carrera como diciendo, venga, va, ahora os toca a vosotros aportar algo y yo me limito a seguiros la rueda y yo ya esta carrera con 38 segundos de ventaja más bonificación, al final, yo ya con esto tiro, ¿no? O sea, al final, ¿qué necesidad tengo yo de romperme la cabeza? Pero, claro, está Tadipo Gachar, está Tadipo Gachar. O sea, al final, ¿se va a tirar cinco días haciendo burradas este tío? Esa es la pregunta que yo me hago. O sea, también es verdad que lo lógico en este perfil de etapa que teníamos de esta Vuelta a Andalucía lo normal era meter al hachazo hoy y luego ya verlas venir, ¿no? Lo normal es que pase eso, pero es que, claro, es que volvemos a lo mismo, está Tadipo Gachar. O sea, al final, ahora mismo, perdón, he dicho bonificaciones, no hay, no hay en Vuelta a Andalucía. Es que ahora lo estaba pensando y recordaba que no había y no hay. O sea, que es una de esas carreras que no tiene bonificación, con lo cual, en general, sigue con 38 segundos. Y yo estoy un poco como lo que dice Jesús, es verdad. Dice, no me gusta que la etapa reina sea la primera etapa. Es una cosa que, si mal no recuerdo, en Vuelta a Andalucía ha pasado más de una vez. Que la etapa reina es la primera. No es la primera vez que esta carrera lo hace. Y es un poco particular, igual como el tema de las bonificaciones, que no hay en la general. O sea, es una carrera un poco, no sé, siempre me parece un poco particular, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver qué nos aportará los próximos días, es lo que os digo. Pero luego revisaremos un poco el recorrido. Mañana acabaremos de revisar todo lo que nos queda. Pero, bueno, en la previa de al final del programa miraremos la etapa de mañana. Pero, claro, la etapa reina es lo que decimos. Ha sido esta y ya, pues, bueno, se podría decir que se ha sentenciado más de la mitad de la carrera. O sea, que un poco la situación es esta, ¿no? Y luego, a ver, más cosillas que han sucedido hoy. El Tour de Oman. El Tour de Oman, otra cosa que bastante digna de destacar, que ha sido la victoria, digamos, de Mateo Jorgensen en la general, ¿no? Se la lleva por un segundo. Quien le ha bastado ahí para ganar la carrera, con esa etapa decisiva en el Green Mountain, ¿no? Donde le ha valido con aguantar los arreones finales, tanto de Bouchard, que ya nos lo apuntaba ayer Jesús, cuidado con Bouchard. Y Mauro Iván-Sevenan. Mauro Iván-Sevenan, que era un poco el duelo que apuntábamos ayer, ¿no? Mauro Iván-Sevenan, Mateo Jorgensen, un poco los rivales. Habíamos puesto en la ecuación a ver qué iba a pasar con Ulissi, con Lutsenko, pero han sido víctimas un poco del ritmo que se ha puesto en la etapa, ¿no? En el Green Mountain. Y ahí, pues, bueno, aunque la Estana ha trabajado muy bien para Lutsenko, parece que Lutsenko no ha respondido a ese trabajo del equipo, no ha podido responder. Se la ha hecho demasiado duro y no ha podido ir a más. Y Ulissi, pues, bueno, estaba dentro de la ecuación que no pudiese aguantar el Green Mountain. O sea, que era una cosa que ayer ya lo comentamos en el semanal y que apuntaba que lo tenía complicado, ¿no? Con lo cual, para mí, yo sinceramente no me ha sorprendido demasiado. Quizás lo de Lutsenko, lo hubiese apostado porque hubiese hecho algo más, ¿no? Buenas noches, Albaracas, que te veo por aquí. Un saludo. Muchas gracias por pasarte. Y luego, a ver, lo que la parte, digamos, de Intermarché con Reyn Taramae, bueno, ha estado bien, ha estado bien. Yo creo que ahí, pues, bueno, han intentado buscar un poco jugar la general, aunque lo tenían muy complicado. También Luis Menges ha trabajado para Reyn Taramae, ¿no? Que estaba mejor colocado. Y al final, pues, bueno, los arreones de Reyn Taramae también son los que han forzado, ¿no? Que también el desgranamiento, digamos, de todo el pelotón, que al final los que han aguantado el arreón de Taramae han sido precisamente los protagonistas, ¿no? Mateo Jorgensen, Mauri Vansevenan y Goffrey Bouchard, ¿no? Que han sido los hombres ahí que han aguantado un poco ese arreón. Y al final, pues, nada, se la jugaron un poco entre ellos. Más bien, yo creo que es Mauri Vansevenan, es el que lo ha intentado. Primero ha habido un intento de Bouchard, pero ha sido bien respondido por los otros dos. Y luego, sí, Vansevenan lo ha ido probando, probando, probando al final. Que le ha valido incluso para llevarse la, digamos, la etapa e incluso dejar de rueda a Bouchard, ¿no? El que no ha podido dejar de rueda, bueno, dejar de rueda a Bouchard. O sea, le ha, perdón, me estoy liando aquí con las pantallitas. Ahora, le ha dejado unos 12 segundos de ventaja, con lo cual han entrado Maui Vansevenan y Mateo Jorgensen agarrado a la rueda, prácticamente, o sea, chupando rueda. Y eso, pues, le ha valido ese segundito, ¿no? Ese segundito para mantener la carrera y ganarla, ¿no? Ganar ese tour de Oman. En principio, palabras de Jorgensen. Dice, fue un final muy duro. El periodo previo a la subida final todavía fue bastante relajado, en parte porque era llano. Puede parecer que iba con mucha confianza, pero en realidad estaba muy nervioso antes de la salida. Tuve que ponerme al límite en la subida. Era importante llevarlo de la manera más eficiente posible. O sea, no las tenía todas. No las tenía todas, estaba nervioso. Es normal. Era la primera vez que se jugaba a ganar una carrera. Y admite nervios, nervios y no tenerlas todas, ¿no? O sea, que bastante hizo con aguantar ahí, por lo que dice. Dice, nadie tiene ni idea de lo especial que es esta victoria. Hace dos días conseguí mi primera victoria profesional y ahora gano inmediatamente una clasificación general. Pues ni te lo imaginas lo que nos alegramos todos de que ganes, básicamente. Y luego Van Sevenen dice, es una gran lástima, pero no puedo culparme a mí mismo. Hice todo lo que pude. Luché hasta el final. Tengo que seguir adelante ahora. La subida final fue realmente difícil, especialmente los últimos dos kilómetros. Fueron muy duros. Y era a ver quién, salvarse quién pudiese y que cree que ganó el más fuerte. Gracioso que lo diga él, ¿no? Si ganó en la etapa, ¿no? Pero bueno, entiendo yo también que se refiere también a la parte de la general, ¿no? Es una pena terminar segundo en la clasificación general. Esperaba un doble golpe, pero las cosas son así, ¿no? Él quería dar el doble golpe de ganar la etapa y llevarse la general, pero es lo que hay, ¿no? Puedo ir con confianza a las próximas carreras y, en principio, se irán para Ardech y luego la Estrada de Bianca. Son las próximas carreras que hay por aquí. Uzubi nos dice, buenas noches. Esa era la idea de Jorgensen para las vueltas de una semana, ¿no? Saludos. Pues, buenas, Uzubi, por pasarte por aquí una noche más. Pues yo entiendo que sí, que, en principio, Jorgensen es un tío que encaja muy bien en vueltas de una semana y es un tío que tiene que ir progresando. El tiempo dirá si puede aspirar a algo más, pero sí que es verdad que es un tío que yo creo que para este tipo de carreras le faltaba, lo dijimos el otro día, le faltaba un poco de suerte, yo creo, Jorgensen. O sea, ha tenido momentos, recuerdo hace un par de años que sorprendió, no me acuerdo, una carrera de principio de temporada y que dijimos todos, caray, qué bien, ¿no? O sea, cómo va el americano. Y luego empezó a tener caídas, empezó a tener historias y parecía que no terminaba de conseguirlo, ¿no? París-Niza, dice David Gómez, sí, sí, seguramente era París-Niza, sí, que estaba metido ahí también a la Philippe por medio, había unas batallitas. Yo, sinceramente, creo que realmente todo ha sido un cúmulo de mala suerte. Creo que Jorgensen era un tío que ya venía con bastante talento, bastante talento y que Movistar poco a poco le ha ido dando cierta confianza. Ha mantenido esa confianza incluso con todo lo mal que le ha ido, ¿no? Porque al final un equipo también podría haber dicho, mira, chaval, tío, no sé qué tal, cómo irás, pero de momento no funcionas, ¿no? Le podría haber dicho eso perfectamente, pero ha seguido manteniendo la fe. Supongo que lo veían claro el talento que tenía el tío por delante y que, bueno, que era un poco cuestión de tiempo, ¿no? De tiempo, es joven, evidentemente, y ahí con paciencia y tranquilidad, pues, oye. Y aparte que, claro, el hecho de tener aún a Alejandro Valverde hasta ahora, pues, ha permitido que estos chavales podían vivir en la sombra. Lo hemos dicho varias veces. Había, de hecho, es una frase que ha sonado varias veces. Había gente que con la sombra de Valverde se relajaba y decía, ya lo hará él, ¿no? Ahora no está esa sombra, con lo cual han tenido que descontar muchos y de momento se está notando. Se está notando un poco el tema, ¿no? Bueno, os voy leyendo por aquí, Alvará Casano me decía, Jorgensen el año pasado ya se le veía un puntito más. Sí, la parte, digamos, la parte mitad final, se veía ya cosillas. Uzubi dice, estos Yankees son muy competitivos. ¿Crees de verdad que Movistar ha cambiado? ¿Se nota Pachibila? O sea, yo no sé si es Pachibila o Uzubi. Yo creo que, a ver, que es evidente que Movistar ya el final de temporada pasado hubo un cambio. Hubo un cambio respecto al principio y mitad de temporada y otros años. Y que creo que ahora está manteniendo un poco esa filosofía de final de temporada. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Y si tiene que ver Pachibila o no, tampoco lo sé. Pero sí creo que tiene que ver mucho la presión que se hizo a nivel general. Tanto de aficionado como medios y tal. Y que todo el tema de los puntos les hizo dar muchas vueltas a la cabeza. Y creo que han intentado cambiar cosillas. Han entrado directores deportivos nuevos. Han intentado diversificar un poco los lideratos. También el hecho de que se vaya Valverde creo que ha ayudado a que esto digan, vale, esto que todos se lo llevaba como líder Valverde, ahora quién se lo lleva y han tenido que repartirlo un poco. Yo creo que eso también puede haber ido por ahí. Es una sensación mía. O sea, yo creo que es un cúmulo de cosas. No solo que Pachibila me parece que es un tío que estas cosas igual sí que las ha querido tener en cuenta y lo has hablado. Pero dependías mucho también de que un zué permitiera que Pachi trabajase. Cosa que ha dado la sensación muchas veces de que en este equipo, al final la última palabra la tenía un poco un zué y otros podían cantar. Parece que Pachi hubiera conseguido inculcar ciertas cosas, sea por la presión de la gente o por lo que fuera. Esa es la sensación que tengo yo. Jesús Aguizaba dice, es de los que iban a dar un paso adelante, Jorgensen. Sí, 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 sí. Estaba claro que podía ser uno de ellos. Dice, y este año parece que han empezado con tres años. ¿Cómo? Como el año pasado y además parece que están con más confianza. Están con más confianza. Jorgensen, sí. Sí, sí, yo creo que tiene más confianza. Y luego Sergio dice, yo pienso que no es Pachibila que terminaron el año pasado y la jubilación de Valverde. Exacto, Sergio. Es un poco lo que os comentaba. Sí, yo también creo que va por ahí. O sea, al final es un cúmulo de cosas. No solo es Pachibila, porque Pachibila es el tercer año o cuarto que está en Movistar. Yo creo que es el tercero seguro. Al final, bueno. Ozubi dice, comparto contigo, gracias por la respuesta. Nada, hombre, sin problemas. Aquí estamos para opinar. Y también lo podéis hacer vosotros. Yo os voy leyendo y evidentemente todas las opiniones son bienvenidas. Y el Gabacho es un buen director. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí que es verdad. Había el francés que era un tío con bastante experiencia y además yo creo que les vendrá muy bien para el calendario francés. Sí, sí, yo creo que ese fichaje del director deportivo era muy bueno. No me acuerdo el nombre ahora mismo, lo siento. Bueno, lo buscaremos. Si alguno... Ivonne Ledonais. Exacto, gracias, David Gómez. Ivonne Ledonais. Ledanois. Ivonne Ledanois. Sí, sí. Además un ex ciclista que era de los que destacaba. Este tío yo creo que les puede venir muy bien para hacer dos calendarios. Ya tenían a Chandri, ¿no? Por el tema de Italia, ahora tienen el francés. Yo tenía alguno más. No sé si a algún belga también les iría bien por lo de la experiencia. Yo creo que no es mala jugada tener tíos que conozcan bien estos terrenos, ¿no? Y luego, ¿qué hemos tenido hoy también? Volta a Algarve. Volta a Algarve. Donde el señor Alexander Christoph culmina un sprint con un gran trabajo de equipo. Donde, segundo, ha sido Jordi Meus. Y tercero, su lanzador, Soren Barentskolt. Y, a ver, yo os voy a decir una sensación que he tenido yo, que es que me estaba partiendo la caja solita. Porque los tres últimos kilómetros, los tres últimos kilómetros, la aproximación del treno, no, mira, yo me lo estaba mirando bien y digo, ¿cuál de los tres 1X es Christoph? Estaba flipando porque, digo, a ver, iba uno por delante, iba Christoph en el medio y el tercero era Soren Barentskolt. Y lo gracioso de la imagen, si os la volvéis a mirar, es que Christoph era el más pequeñito de los tres. O sea, pedazo de bestias que tiene este 1X, de tíos con una planta acojonante. Porque, joder, armarios roperos, lo dice David Gómez. Y es que me he fijado y digo, la madre que os parió, tío. Si el más pequeño de los tres es Christoph, y Christoph está el tío enorme. Yo he flipado, he flipado. Y el Soren Barentskolt este, yo, madre de Dios, qué pedazo de bicho, tío. Si le saca casi media cabeza al Christoph. Y además, corporento el tío, ¿sabes? O sea, yo he flipado. Yo no sé si 1X tiene mucha especificación en el sprint. Es una de las dudas que tenía yo respecto a si, bueno, Christoph iba a tener buenos compañeros de cara a un tren o tal, pero con estas bestias pardas, joder. Ya de entrada son tíos que no solo son buenos rodadores y les pueden abrir muy bien, y incluso Barentskolt tiene buen sprint, sino que además es que aparta tú a estos tíos del treno, ¿sabes? Te metes el treno ahí en el centro y apártalos si puedes. Porque ya cuesta apartar a Christoph, que te puede dar un codazo y te manda a Cuenca. Imagínate los otros dos tíos que tienen ahí. O sea, que me parece una cosa que, joder, me ha parecido. Yo creo que el sprint de hoy, buena parte es mucho mérito de lo que es él. Estos dos armarios roperos que traía, que la han colocado de una manera, y al final el lanzamiento de Soren es que ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Y al final, la sensación que he tenido yo, y os lo digo en serio, y es que Christoph no estaba para nada, o sea, yo creo que Christoph ha entrado soplando. O sea, que tampoco ha sido un gran sprint de Christoph. Lo que pasa es que se lo han montado tan bien, que el resto también lo ha hecho bastante mal. Porque, lo vamos a decir claro, Fabio Jacobsen está empezando la temporada, pero fatal, fatal, porque el Cuggestep yo creo que lo ha hecho bastante bien. Pero es que Jacobsen ha perdido el treno, se ha metido un lío por ahí, y no sé, yo lo veo, no sé, lo veo un poco raro todo, no termina de encajar. Claro, David Gómez dice, Morcom no sé si lo deja lejos, no lo he visto muy fino, y a Jacobsen sin gasolina, ya, no ha empezado bien, ¿no? Hay algo ahí que cherría, hay algo ahí que está fallando. Supongo que al final lo terminarán diciendo o algo, porque hay algo ahí que no termina, ni porque, coño, en otro día Tim Merlier gana bien. O sea que, no sé, hay algo ahí en Jacobsen que no termina de funcionar. Y, bueno, veremos a ver qué pasa. Es una sensación extraña, pero en todos los 3 kilómetros, una sensación de, como un descontrol bastante importante. Y luego, a ver, una etapa que donde Cuggestep y Bora estuvieron controlando todo el día para que al final, pues, bueno, el 1X se saliera con la suya, ¿no? Es una cosa que, bueno, que graciosa. Christophe, en declaraciones, que dice, dice, he hecho un sprint en Dagos dos veces antes, pero esta vez fue muy bien, también es la primera vez que lo gano en Portugal. Dice, es un gran alivio para mí ganar tan temprano, eso me quita un poco de presión. Dice, Soren hizo un muy buen lanzamiento, el mismo fue tercero, y eso demuestra que es súper fuerte ya, este chico, ¿no? Dice, ya fue en Almería, ya fue bien, ¿no? Porque ahí terminó cuarto Christophe, y queríamos seguir un poco en esa tendencia, ¿no? Pero fue incluso mejor de lo que esperaban. Dice, la sensación de ganar aquí es indescriptible, ¿no? Es un poco lo que decía. Y luego, sobre los próximos días, todavía no he mirado al detalle los perfiles, pero hay algunas llegadas que me podían venir bien. También se hace referencia a la tercera etapa, yo creo que es la que le puede venir bien por perfil. Dice, también son ligeramente hacia arriba, en mi opinión, ¿no? Que pica un poco hacia arriba y dice, tal vez eso, eso está guay lo que dice aquí, dice, tal vez eso le queda un poco mejor a Soren. Y ha demostrado también que es muy rápido, como diciendo, ese quizás vamos a trabajar para ti, ¿no? Y eso le dignifica. O sea que, demostrando que Christophe ha venido aquí al 1X, no solo a tener protagonismo él, sino también a aportar su experiencia, ¿no? Y me parece bien, me parece bien. ¿Qué nos dices, Jesús? Dice, Warren Scholl ya era muy bueno en categorías inferiores y en crono tela. Bueno, pues estaremos al caso, a ver qué tal. Hay una crono, ¿no? Al final, a la última etapa. Veremos a ver qué saca de ahí en la crono. Si saca algo interesante. No, lo seguiremos, porque yo creo que es un tío que con una planta brutal y, caray, ya lleva un par de resultados bonitos este principio de temporada. O sea que sí, sí, me parece un tío interesante de seguirle. Bueno, ¿qué dice Warren Scholl también? Además, porque le han sacado algunas declaraciones. Dice, Alexander ya estaba bien colocado en el último kilómetro, así que le busqué e hice lo mejor que pude. Por un momento temí que nos cerraban, pero encontré un hueco y pude atrapar un rebufo. Eso salió perfecto. Eso es verdad. Hay un momento, en la entrada, en el último kilómetro, hay un momento que Warren Scholl tiene que venir por atrás porque se ha quedado delante, Christophe ya ha quedado como un poco cortado. Y luego lo va a buscar, lo recoge y pum, y lo vuelve a llevar para adelante. Lo hace bastante bien, porque ahí ya habían perdido un poco la posición. Y dice, cuando vi que podía estar entre los tres primeros, corrí hacia meta. Dice, mi único problema fue que mi silla se rompió justo después de la línea. Por suerte, no pasó antes. A ver, chico, lo que ha sido una suerte es que no rompiera las bielas porque el tío estaba pegando ahí un arreón que no veas. Y normal que partiera el sillín porque supongo que del esfuerzo y entre lo grande que es, debió meter una presión ahí que daba miedo. O sea, que encima cachondeo. Que acabó rompiendo hasta la silla para entrar. Bueno, lo dicho, un tío para seguir y para controlar. Bueno, de momento hemos empezado con este final, bueno, hemos terminado con Oman y hemos empezado con esta Vuelta Algarve y esta Vuelta a Andalucía con cositas interesantes. Así que nos queda una semanita final, bueno, final de semana bastante gracioso. Por aquí supongo que Jesús nos pone un poco los datos de Warren School, ¿no? Entiendo yo. Y donde hay la etapa del Saudi Tour que se lleva, ¿no? Que victoria del Saudi Tour en la etapa. Y también la general del Internacional Tour de Rodas de 2020, ¿no? Y el Mundial Sub-23 de 2022 en Crono. Ojito, ojito, ¿eh? Tres etapas en el Tour del Avenir en 2021-2022. Sí, sí. Y varias cosillas por ahí muy interesantes, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Tercero también fue en el Mundial de Sub-23, ¿no? En el 2022. Bueno, muy bien. Un buen elemento. Vamos a seguirle porque parece interesante el tío. Y nada, vamos. Siempre ya sabéis que dedicamos el miércoles también a hacer un repaso de noticias que van saliendo. Por ejemplo, David ya me guardó una que salió el otro día donde Mathieu Van Der Poel anunció un poco, pues, su calendario de primavera. De entrada, creo que más o menos lo teníamos medianamente claro. Pero, bueno, es la confirmación ya definitiva. Estrada de Bianche va a estar en Estrada de Bianche el 4 de marzo. Muchas ganas de ver esto. También con el señor Taye Pogacar y si se suma a Wupaner ya va a ser la leche. Tirreno, Adriático, ¿no? Del 6 al 12 de marzo. Miran Sanremo, 18 de marzo. Esto lo tenemos ya encima, ¿eh? O sea, nos viene mucha tralla y muy buena, ¿eh? Yo creo que, hostia, espero cruzar los dedos que no pase nada porque podemos disfrutar mucho. El 24 de marzo la E3, 2 de abril Tour de Flandes y luego ya el 9 de abril la Pared Rube, ¿no? Un calendario creo que bastante obvio. Se salta de así de las que algunas veces había hecho últimamente la Gembebe o el Gem. Pero, bueno, yo creo que ahí, ojo, ¿eh? Hay un buen calendario y puede haber buenos duelos, duelos importantes. Una de las cosas que dice cuando en esta confirmación del calendario que quiero destacar es, dice, el hambre de ganar Rube no es mayor que el de ganar Flandes, dice Van Der Poel, ¿no? Dice, sería tan feliz con Flandes como con Rube, por supuesto. Todavía no he ganado Rube, por lo que sería muy bueno agregarlo. No es que tenga un rango más alto que Flandes, por eso. O sea, que, como diciendo, tampoco es que sea más importante. Pero que le gustaría sumarla, ¿no? Paris-Rubé. Yo creo que, bueno, ha tenido ya alguna oportunidad y, bueno, demostrando que este tío a 100% de posibilidades es un hombre de los que puede estar en el velódromo para jugarse la Rube, ¿no? O sea, que al final, es evidente que Rube también es una carrera que pueden pasar mil cosas siempre y ahí sí que es muy, yo, hay hombres que para mí están destinados a ganar una Rube como son Bupanair, ¿no? Por características y tal. Pero ya se ha demostrado con el tiempo que es muy difícil ganar esa carrera también. Y al final, pues, la puede ganar desde el tío más obvio a otros que ni te hubieses imaginado, ¿no? Y en la memoria tenemos algunos nombres, ¿no? Así que, bueno, es muchas ganas, muchas ganas de afrontar Primavera. ¿Sabe David que David Gómez sabe que yo es el momento en que más disfruto del ciclismo? Muchísimo. Para mí las clásicas de Primavera son por encima de todo. O sea, yo no soy de las de que al Tour a mí más fueran cosas, ¿no? Yo el Tour de Francia lo disfruto, pero de otra manera. Pero es que lo que son las clásicas de Primavera para mí es oro. Es oro y ahora viene el mejor momento para mí. Ya os lo digo así de claro. Yo supongo que alguno coincidirá conmigo también porque las clásicas, cada vez están teniendo más peso y cada vez son más divertidas, la verdad. Y luego, el señor Arnaud de Lí. Arnaud de Lí ha estado hablando estos días en algunas declaraciones y, bueno, le preguntaron sobre la miran Sanremo. ¿Y qué dice el bueno de Arnaud de Lí sobre la miran Sanremo? Dice, puede ser un objetivo real, pero luego tienes que dar lo mejor de ti. Dice, el reconocimiento ya está planeado. O sea, que ya tienen planeado ir a reconocer miran Sanremo. Dice, preparamos miran Sanremo lo mejor que podamos. O sea, lo prepararemos lo mejor que podamos. O sea, que hay intención de que Arnaud de Lí pueda estar para disputar miran Sanremo. O sea, no es ir, es estar para disputar, ¿no? Jesús me dice, yo también soy fanático de las de primavera. Sí, sí, no, es que, a ver, es un momento del año tan grande. A mí, la una que nos late es el arranque, es el arranque de todo. O sea, es que es el momento. ¿Qué más dice Arnaud de Lí? Tienes que tener un día en el que no nadie puede evitar que llegues a la cima con los mejores. Dice, después de eso necesitas un buen descanso del pollo y tienes que esperar que todavía estés en el primer grupo, digamos, hacia abajo. Y después de todo eso, todo es posible, ¿no? Es un poco, ¿qué vamos a decir? O sea, miran Sanremo. O sea, miran Sanremo es eso, al final. Dice, creo que hemos visto suficientes sorpresas después de una carrera de 300 kilómetros. También es verdad. Esta sí que es una de las carreras más difíciles de ganar. Y todo el mundo lo dice. Porque hay esos factores que entran con mucha gente. Jesús nos dice, ojo, Pogacar en Miran Sanremo. Es evidente, es evidente, que Miran Sanremo, Pogacar, tal como viene, también parece que es un tío que todo el mundo tendrá. O sea, es que lo que está haciendo Pogacar estos días, todo el mundo debe estar diciendo, cuidado con este tío que viene como una moto, como una moto. Sergio también me decía, dice, yo coincido con eso, Jordi, las clásicas es lo mejor del año. Veas, es que sois muchos que también os sumáis al tema de clásicas. Es que al final, es que es un ciclismo. Yo entiendo que en este país, durante muchos años, las grandes vueltas han sido lo más, y sobre todo el Tour de Francia. Lo que pasa es que es un ciclismo de ponerte ahí 21 días y masticar, masticar y disfrutar, y días de mierda, y días de guay, ¿sabes? O sea, pum, las clásicas es un todo o nada, cada vez que se corren. Y al final, no sé, cada uno le gusta el ciclismo de una forma o de otra. Al final, los que estamos aquí disfrutamos de todo. Hay que ser sincero, yo también disfruto del Tour de Francia. Pero bueno, que tenemos estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ves, David Gómez dice, yo nací con las vueltas, pero desde que te conozco lo disfruto todo mucho. Sí, pero a David te le gustan más las vueltas que a mí. Yo soy más de clásica y es más de vueltas, eso es así. Y al final también es normal. Lo que sí que es verdad es que aprendes a disfrutarlo todo. Eso es verdad, eso es verdad, es así. Luego, más cositas. Arnaud de Lee dice, sobre la rivalidad interna entre Kale Fewan y Miran Sanremo. Claro, es que eso es un tema. ¿Quién es el líder del loto, no? Kale Fewan, Arnaud de Lee. ¿Vosotros qué diríais? Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que vosotros también. Tal como ha empezado el año, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Dice, no nos presionamos el uno al otro, pero ambos tenemos nuestros objetivos. Los dos tenemos la capacidad de sacar un buen resultado y por qué no ganar. Hablando de Miran Sanremo. Bueno, yo Kale Fewan, si estuviera bien de forma y tal, también creo que tiene posibilidades algún día. Pero no sé si ha empezado con la mejor forma Kale Fewan, ¿eh? O sea, cuidadín. Eso es una cosa que, bueno, está ahí, ¿eh? Albaracas dice, yo antiguamente no veía casi las clásicas. Desde hace unos años no me las pierdo. Es que es eso. Bueno, yo os tengo que reconocer que yo me apuntaba en el calendario del móvil los días de clásicas. Yo, las demás carreras me las sudaban. Yo si las podía ver bien, si no también. Pero yo esos días me los apuntaba. ¿Por qué? Porque coincidía que el fin de semana de Flandes o el fin de semana de la Parque Roubaix salía alguien y me quería proponer algo para el fin de semana. Y decía, no, ni de coña. Y claro, yo eso, vamos, lo tenía aquí. Y yo esos días no, 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 es que no, 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 no permitía, no me permitía perdérmelo. Ahora ya os digo que lo tengo más complicado, ¿eh? Ya con familia encima y tal, pues, bueno, alguna vez te las tienes que perder. Y luego sí que lo que haces es desconectar redes para luego verlas en otro momento y disfrutarlas lo mejor que puedas después, ¿no? Pero ya te digo, eran momentos del año, ya te digo, por ahí 2010, 11, 12, era yo eso, estaba reservado, reservadísimo, vamos. En fin, Sergio dice, los que veníamos de ver a Indurain hemos disfrutado mucho con él en el Tour, pero las clásicas de unos años a esta parte, ¡buah! Es que es eso, yo también, yo también he dicho, yo conocía el ciclismo con Indurain, ya os lo he contado. O sea, yo lo conocí por mi padre, él lo veía y yo, claro, yo estaba ahí, bueno, un niño que no, en ese, cuando había Indurain en la tele no había dibujos, con lo cual te quedabas ahí embobado mirando a Indurain y aprendes a disfrutar del ciclismo. Eso es como yo lo, 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 digamos, lo conocía el ciclismo, ¿eh? Al final, evidentemente, para mí Indurain lo que hacían las cronos y tal, decías, hostia, joder, este tío, la madre que lo parió. Y, evidentemente, aprendí también a disfrutar el Tour de Francia y estas cosas. Y en esa época, las clásicas, pues no, yo no las podía ver. Yo es a partir de 2009, 2010, que es cuando nos metemos en el foro de Cime Spain, cuando coincido con David y tal, ahí es cuando empiezo a saber lo que es un calendario de ciclismo ancho, que no solo es un Tour de Francia, sabía más o menos cosillas, lo de Freire, lo de Freire, Milan Sanremo, alguna vez me lo había preguntado, ¿qué coño es esto que está ganando este tío? Y tal, pero cuando realmente empiezo a ver las carreras, es ahí, 2009, 2010, y ahí es cuando realmente yo disfruto de, pues, coño, los que había en ese momento, cancelar a Ponen, ¿no? Que son para mí los grandes referentes de las clásicas, donde yo ya lo he dicho alguna vez, me buscaba por internet, donde podía haber esporza para verlo, o se me colgaba, bueno, en una fumada. Y al final, pues, ahí es donde empecé a disfrutarlo, todo eso, ¿no? Es el momento que me hace el clic y a partir de ahí es un no parar, es un disfrute brutal, es decir, esto es otro ciclismo, tío, esto es otra cosa, ¿no? En fin, y claro, David también dice, aparte de los de Indurán y tal, dice de Perico, de Pino, de la Lejarreta, jaja, pesan los años, claro, David tiene una quinta más, ¿no? Y luego ya Jesús dice, yo como soy muy viejo, y se pone a reír, bueno, en fin. Y Sergio dice, sí, jaja, y dice, buenos ratos, y dice, el 2010 cancelara, qué maravilla, totalmente, totalmente. Yo creo que el duelo, a ver, cancelar a Ponen es lo más cercano al Van Ayer, Van Der Poel, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Yo, la gran diferencia es que, joder, tú evalúas un poco cancelar a Ponen y han ganado mucho más. A nivel de, a nivel lo que es Flandes, Paris-Roubaix, eso, eso a mí, han sido más ganadores, ¿eh? De momento, de momento. A ver, a ver, a ver si estos últimos años de máximo, de Prime, que tienen Van Der Poel y Van Ayer, pueden, pueden, o sea, aumentar mucho más el palmarés y que con el tiempo se recuerde con el palmarés de Cancelara o de Ponen, que creo que son palmarés muy bestias, ¿eh? Los de Cancelara y Ponen, si los revisas y dices, hostia, cuidado, estos tíos han ganado mucho, ¿eh? Y lo de Cancelara era un espectáculo. Es que, de hecho, el juego ese que jugábamos en Team Spain, cuando llegaba la Paris-Roubaix a Tour de Flandes, era ver quién conseguía coger Cancelara, porque eso lo podía escoger un ciclista, no es como una copa en ruta, que pues cada uno puede ejer todo el mundo el mismo. Ahí un tío, cogía a un tío y se lo quedaba. Era el más rápido. Y el que pillaba Cancelara era en plan, bueno, este creo que va a ganar, a ver el resto. ¿Qué hacemos? O sea, que, imaginaos. No, no, eran auténticas burradas lo que hacían. Jesús, claro, The Blaming y versus Eddie. Ojo, ¿eh? Otra época, ¿eh? Que eso también hubiese sido bonito de disfrutar, ¿eh? Esas cosillas. Bueno, que nos hemos ido. Arnaud de Lee. Sí, vuelvo al Arnaud de Lee. Kurne, Gembevelgem. No necesariamente tengo que ganar más que en 2022, pero me gustaría ganar carreras importantes, ¿no? Hablo mucho de Gembevelgem o Kurne, Brussels Kurne, que espero con ansias. Pero al mismo tiempo todas las carreras son importantes, especialmente ahora que corremos en el Pro Tour. Pues mira, me gusta que hable de estas carreras porque precisamente son las que he echado de menos en un calendario como el de tengo a alguien a quien agarrarme, que me haría gracia que ganase esa carrera, ¿no? Por ejemplo. Así que bien, bien. Me parece bien que opte ese calendario porque además son carreras, la Gembevelgem, Kurne, Brussels, le vienen al pelo y yo creo que tiene muchas opciones, bastantes. Sobre grandes vueltas, ¿qué dice? Dice, con la París-Niza yo ya estoy dando el siguiente paso en mi desarrollo y no quiero saltarme ningún paso. Me parece muy bien. Y en 2024 todavía tengo tiempo suficiente para descubrir una gran vuelta, ¿no? Dice, además, hay muchas otras grandes carreras durante la vuelta como el, o sea, aparte de las grandes vueltas que son el Gran Premio de, bueno, el Gran Premio de Quebec, el Gran Premio de Pluay, habla de vueltas, o sea, de clásicas de este tipo, ¿no? Que también creo que por recorrido la viene muy bien. Ya lo dijimos al principio en la parte de pretemporada. Se confirmó que Ranaudelín no iba a hacer ninguna de las grandes vueltas este año. Os lo digo por si eso se os había pasado por alto. O sea, ya se dijo que este año no iba a hacer ninguna gran vuelta, que este año se lo planteaba para seguir evolucionando y sobre todo afrontar el tema de clásicas. Así que, tenerlo en cuenta. Por eso dice lo de 2024, ¿no? Que ya tendrá tiempo. Bueno, dice Jesús, dice, cuidado con los picos de forma y no llegar pasado. Eso es una cosa, eso es una cosa que es verdad. No todos son Tadej Pogacar, ¿no? O sea, al final los ciclistas tienen que tocar de pies al suelo y saber dónde están sus límites, ¿no? Bueno, ha empezado muy fuerte Ranaudelí. Un poco su calendario de clásicas empieza el 25 en la Onlop. Va a estar Onlop y Kurne. Veremos cuál de las dos disputa normalmente. Los ciclistas suelen optar por una o la otra. Las dos es difícil que opten. Pero bueno, tienes que estar muy sobrada. Igual Barça por las dos. Pero bueno, yo creo que le encaja a Kurne. Es sensación mía, ¿eh? Porque la Onlop es casi una mini Flandes, ¿no? Y Kurne es más llanera. Yo creo que Kurne le podría encajar un poco más. Y luego, Paris-Niza. Tiene Milan Sanremo, ya lo hemos dicho. James Bebelgem. La The Wars. Paris-Roubaix. De Brabant-Tepils. La fecha de Brabant-Zona. Veremos a ver qué tal los muros ahí, cómo los afronta. Lechburg-Francourt. El Grand Prix de Murbain. La Trobrol León. Otra que puede intentar hacer algo distinto. Los cuatro Jus de Dunkerque. El Tour de Suiza y el Tour de Baloní. Esto es lo que hay hasta julio, en principio, en su calendario. Veremos a ver cómo, si hay cambios con el tiempo o no. Bueno, Jesús dice, lo digo por todos, también por Pogacar. Bueno, pero Pogacar ya te ha demostrado un poco lo que hablábamos el otro día. Pogacar lo que está consiguiendo es ser un tío que no excesivamente hace muchos días de competición, elige muy bien sus días, elige muy bien sus descansos y eso le permite estar todo el año a tope. Y eso es verdad. Eso es una realidad como un tiempo y es algo muy interesante que tienen de evaluar más de un ciclista. Porque al final eso es como que engaña, ¿no? Parece que este tío está a tope todo el puñetero año, pero también sabe elegir muy bien su calendario, ¿no? David Gómez dice, Dalí, Dalí va a las dos. Lo dijimos ayer. Sí, no, David. Si lo dices por Arnold Blackhead Newsblad y Kourme, sí, va a las dos. Pero a ganarlas las dos no lo sé. Es lo que es. Yo te lo digo basándome en mi experiencia cuando veo este fin de semana. Porque también he visto, hablo de 2009 y 2010, hablando de los hombres que he dicho antes, abonen disputar las dos carreras. Pero normalmente disputaba una de las dos carreras. La otra es como que iba a paseo, ¿sabes? Y muchas veces, si le salía una buena on-lap que en Newsblad no corría la Kourme y se borraba. Eso lo hacen muchos ciclistas. Si le sale una buena on-lap, se borran de la Kourme y no la corren. O sea, es que es un fin de semana durillo, ¿eh? Con on-lap que en Newsblad y Kourme las dos el sábado y domingo. Es que, claro, una clásica te desgasta mucho. Y correr las dos lo tienes que tener muy claro. Y normalmente es lo que os digo. Ese fin de semana raramente verás un tío que gane las dos carreras. Porque esté muy fuerte. O sea, es, bueno, eso os lo digo históricamente tal como lo he estado viendo yo estos últimos 10 años, ¿eh? Si esto ha pasado alguna vez, bueno, pues perfectamente puede pasar. Igual que hay esa, ya sabéis que hay esa de eso que dice que el que gana la on-lap no gana la Flandes, ¿no? Y creo que esa aún no se ha cumplido nunca. O sea, es un vaticinio de esos de que no se ha repetido nunca ese ganador. Flandes y on-lap que en Newsblad. Bueno, son detallitos. Es que las clásicas tienen un poco eso. Jesús dice, el año pasado también se demostró que Pugui es humano también. Sí. Sí. En el Tour de Francia. Y por sobrarse. Es verdad. Es verdad. O sea, que Jesús siempre nos hace tocar un poco de pies al suelo. Sergio dice opinión lo mismo. A ver si va a ser un Déjà-vu de 2022. Veremos, veremos. Y luego dice David Gómez, dice, no, la primera a aprender de la on-lap que en Newsblad dices. Es que como no me dices los nombres de las carreras estoy suponiendo que me hablas de estas, ¿eh? Cuidado. Vale. A ver si, sí, sí. A ver, es que yo creo que, al final, la on-lap que en Newsblad y la Courne-Brussels, la diferencia entre ambas es que en la en Newsblad hay más muros y la Courne creo que es un poco, sobre todo la parte final es más llanera. Con lo cual, eso muchas veces permite que los tíos más, digamos, que se defienden mejor en el sprint suelen optar por Courne y los tíos que son más clasicómanos, ¿no? De Pavés, suelen ir a por la en Newsblad porque es lo más cercano a una Flandes, ¿no? Porque además, si no recuerdo mal, está el Bosberg y todo esto. Y al final, incluso no sé si está el Kappelmoor. No sé, es que ahora mismo no tengo el recorrido en mente de lo que va a haber este año, ¿eh? Pero ha llegado a haber el Kappelmoor, el Bosberg y todo esto, ¿eh? Y al final, claro, tú dices, hostia, yo creo que a Arnaud de Lee le encaja mejor una Courne, pero, pero, si oímos o escuchamos palabras de Tom Bonen, dices, a ver, Tom Bonen dice, este tío, este tío es el próximo, bueno, lo vaticinó como el próximo, es que fue Bonen, ¿no? Que lo vaticinó como el próximo Gilbert. Ojo, ¿eh? Eran palabras mayores, ¿eh? Yo creo que dijo que era el próximo Gilbert. Yo creo que sí que fue eso, ¿eh? O sea, que fue un vaticinio de esos de decir, ojo, estamos hablando de algo muy fuerte, ¿no? Además, creo que lo dijo Gilbert porque es Valono también, ¿no? Es de Valonia también, ¿no? Como el, y lo mejor sí, que tenía, exacto, que tenía lo mejor de él, de Bonen y lo mejor de Gilbert. Sí, sí, creo que fue así. Sí, sí. Bueno, además es, a diferencia de la mayoría de belgas buenos, él es de Valona igual que Gilbert, o sea, que eran también de ahí. Y luego, a ver, más protagonistas, el señor David Decker, señor David Decker, que hemos hablado muchas veces de él y hemos dicho, caray, un tío que apuntaba bien en Jumbo, ¿no? Que, no sé, ha tenido que irse de Jumbo para buscarse una salida en Arkea, a ver cómo le va, ¿no? Y ha sacado una entrevista que me parece interesante, interesante de analizar, explica varias cosas y también nos sabe esa posibilidad de que quizás veamos una nueva versión de David Decker otra vez, ¿no? Y que quizás en este sentido, pues, podamos recuperar un poco esas pequeñas cosas que vimos en Jumbo, ¿no? El titular decía algo así como que David Decker vuelve a somar la cabeza, principalmente también porque le vimos segundo en la primera etapa de Oman, ¿no? Ante Tim Merlier, un buen sprint, que parece dejar atrás unos años complicados y sobre todo afronta ese nuevo reto con su nuevo equipo, la Arkea, ¿no? Su debut como un equipo nos dice, eso estuvo bien, empecé la temporada en Mallorca, trabajamos en equipo durante unos días, mi objetivo principal era simplemente terminar la carrera y si sería una oportunidad, pues aprovecharla, ¿no? Y en principio fue para rodar, básicamente. ¿Qué objetivos tiene? En la primera parte de la temporada la atención se centra realmente en el sprint, hago eso aquí en Oman, ¿no? Ese segundo puesto, aunque aquí solo había una oportunidad real, ¿no? Solo había esa oportunidad y no pudo ofrecer nada más durante el resto de la carrera, es lo que dijimos, una carrera donde había la primera etapa de sprints y el resto era todo montaña, ¿no? Y dice que también tiene como objetivo los sprints de la París-Niza y luego las clásicas de primavera, lo que sean más al sprint. Esta primavera haré muchas carreras de un día, dice la The World 2-Blanderen, ¿no? Hasta la Ronde-Blanderen, ¿no? El Tour de Flandes y Paris-Roubaix. Esas también las va a disputar. No será necesariamente para ganar, sino más bien también para ayudar al equipo y ganar experiencia de cara al futuro. Dice, ¿por qué? Algo sí quiero hacer es tener ese liderazgo a largo plazo en carreras de este estilo. De momento tampoco es algo que se plantee a corto plazo, ¿no? También espero correr una gran vuelta este año e ir como sprinter de equipo. Bueno, con Nacer Buani en el equipo, lo que es evidente es que será complicado que sea el Tour de Francia, como asumiendo que Nacer Buani va a ser el líder del Tour de Francia, ¿no? Así que las posibilidades están entre el Giro de Italia, la Vuelta a España, ¿no? Donde serían las opciones. En el caso de la Vuelta, dice, se supone sobre el papel de que hay hasta un total de cuatro oportunidades para los sprinters. Dice, pero a la práctica quizás sean dos, como diciendo, hay un par de ellas que va a ser complicado, ¿no? Que llegue al sprint. Dice, así que prefiero ir al Giro. Con lo cual, podíamos ver a David Decker en el Giro con el Arkea. Bueno, me parece interesante porque realmente David Decker, yo creo que aquí en el Arkea podría hacer alguna cosa buena. De hecho, habla sobre los liderazgos. Dice, eso es un poco diferente. Dice, todavía me estoy acostumbrado. Dice, en el Jumbo Bisma me había acostumbrado al hecho de que siempre había alguien que estaba por encima mío. Dice, solo si la situación lo permitía, podía aprovechar mi oportunidad. Entiendo completamente esa estrategia, pero esa es por la razón por la que me fui. Bueno, les lanza una puñita, pero que en parte yo lo veo como algo bastante lógico, ¿no? O sea, un equipo como Jumbo Bisma, al final, es un súper equipazo. Y al final, yo creo que en UAE pasa un poco lo mismo. No es un equipo donde tú puedas decir, ay, mira, están destacando estos chavales que suben del filial y tal. Es complicado, ¿eh? Para gente así. O sea, que les tiene que mirar bastante, digamos, la moral, ¿no? A chavales que quieren evolucionar dentro de equipos tan potentes, ¿no? Yo creo que el cambio Arkea es algo que es interesante para ciclistas de este tipo y que realmente es casi necesario, ¿no? Para poder evolucionar. También dice, la confianza del equipo en mí es grande aquí, en Arkea. Y dice, eso es muy bueno y me doy cuenta de que prospero con eso, ¿no? Que además le permite seguir progresando. Por eso os digo que es bastante importante para ellos hacer este tipo de saltos. Sobre las temporadas complicadas, dice, el año pasado empezó con una caída en la Vuelta a Valencia. Dice, pude continuar, pero un día después resultó que tenía COVID. De ahí un poco todo ese año que hemos estado viviendo. Un poco lo que os decía, que muchas veces no conocemos lo que está pasando con ciertos ciclistas y cuando luego te enteras, dices, joder, por eso iba tan mal este tío, ¿no? Dice, inicialmente no hice nada en absoluto durante 10 días. Dice, acostado en la cama solo. Dice, la recuperación no fue buena. Volvió para Vuelta a Cataluña. Ahí tuvo un revés bastante grande y además tuvo que abandonar en la de Wors dos Blanderes, ¿no? Y luego la dirección del equipo le vino y le dijo que tenía que parar literalmente, descansar totalmente y ver qué estaba pasando, ¿no? Luego hicieron todo tipo de investigaciones, incluido las de corazón, por precaución. Resultó que había perdido un 15% de la capacidad pulmonar respecto a la enfermedad. Lo habíamos hablado, ¿no? Esas secuelas que generaba el COVID en algunas personas, ¿no? Dice, y sobre todo deportistas, evidentemente. Seguramente había empezado demasiado pronto después de la infección, pero se sabe muy poco sobre el COVID y del deporte en élite. Eso es verdad. Las cosas han ido, entre comillas, viéndolas venir. Han ido evolucionando en función y van sucediendo, ¿no? Dice, al final, no hice nada en absoluto durante 10 días. Inmediatamente me sentí mucho mejor en la bicicleta. Y es algo que incluso no llegaron a entender, ¿no? Pasó mucho tiempo para que las cosas realmente volvieran a ir bien. También el último día de la Vuelta a Hungría pude correr de nuevo, pero ese día, además, choqué, ¿no? Contra la ventana trasera de un automóvil. Dice, no, fue hasta la Vuelta a Burgos en agosto, donde ya volví a empezar a tener buenas sensaciones. Dice, además, toda esa época mentalmente le frustró bastante. Dice que cada sprint que no podía correr era una oportunidad perdida. Le estaba afectando psicológicamente. Y que para superar todo eso dijo que tuvo como dos entrenadores, de, digamos, psicólogos, ¿no? Que le ayudaron bastante. Trabajó en ese sentido y tuvo mucho apoyo también de su novia. En algún momento también había que girar la tortilla a la situación, ¿no? Y dice, en el campeonato, digamos, neerlandés, de Países Bajos, dice, quería hacer una buena carrera, sentirse como si estuviera otra vez de nuevo como ciclista. Eso lo funcionó bien. Y ahí pudo atacar y hacer algo bueno para motivarse, ¿no? Que eso le hizo el cambio de chip. Termina diciendo, dice, no quieres vivirlo, pero después aprendes mucho. Eso también me ayuda a empezar esta temporada ahora y entrar mucho más relajado. Bueno, pues esperemos que el bueno de David Decker haya dejado atrás todo ese mal rollo que afrontó el año pasado. La verdad es que tuvo una temporada muy complicada. El hecho de estar en un equipo como Jumbo Visma, entiendo que tampoco ayudaba, porque pocas posibilidades que tienen de tener alguna opción, pues además, sufrir toda esta historia, pues fue complicado. Así que nada, veremos a Decker en el Tour de Oman, luego irá Le Samin, Paris-Niza, el Gran Premio de The Nine, la Brevenskogic Classic, a través de Flandes, Tour de Flandes y Paris-Rouba. Es un poco el calendario que tiene ahí por delante. Y a ver, vamos a hablar de cosillas. Por ejemplo, Cicocross, ayer estuvimos discutiendo con David el tema del Mundial de Cicocross, ¿vale? De dónde irá los próximos años y tal. Él lo dijo bien, era en Tabor. Era en Tabor, lo dijo bien. Yo no sé por qué saqué lo de Estados Unidos, al final ni Estados Unidos ni de coña. No está ni presente en los próximos años. Así que, no sé, me había sonado, pero ya os decía que no lo tenía muy claro. Con lo cual, a ver, os cuento así por encima. Todo esto sale porque Namur, ¿no? Se presenta, ¿no? Después de haber demostrado en el Campeonato de Europa de Cicocross que era una buena organización y que tal, pues presenta su candidatura a hacer un Mundial, ¿vale? Mundial de ciclismo de Cicocross. Y, nada, ya están un poco ahí con esto, ¿no? Y, ¿qué pasa? Que la candidatura está presentada para ver si les toca, pero dicen que hasta 2030 quizás no les tocaría el turno. ¿Por qué? Porque, a ver, digamos que hasta 2027 ya han sido asignadas todas las sedes y ahí, pues, hacemos un pequeño repasillo de esas sedes, ¿cuáles son? De entrada, Tabor en 2024. Luego, Lieben en 2025 en Francia. Hulst en 2026. Ostende en 2027. Y, a partir de ahí, la UCI pretende aportar, o sea, llevar el Mundial en 2028 y 2029 a otros países para luego volver a Bélgica. Así que, ¿2028 y 2029? En el aire. ¿Quién se los va a llevar? No sé. A ver si, a ver si, si Montparret está, está por ahí dando vueltas y, y lo está probando. Vete a saber, ¿no? Pero, bueno, ¿qué da en el aire esto? Pues, básicamente, pues, Namur le tocó que haya 2030, ¿no? Ozubi nos dice, saludos, buena charla y, una vez más, hasta mañana. Pues, muchas gracias, Ozubi, por pasarte por aquí y un placer de, de que estés aquí comentando y, y, y estar con nosotros disfrutando de la grupeta. ¿Qué más? ¿Qué más? Cosillas. A ver, no os quiero rayar mucho. Demar, que tiene, en principio, eh, COVID y eso le retrasa. No, no tiene nada que ver con Gaudú. No se le ha pegado Gaudú, eh. Gaudú no le ha enviado a nadie con COVID para que se lo pegue. Ha sido él mismo, él, pues, ha tenido mala suerte. En principio, se suponía que, que iba a estar en la vuelta o al Garbe, pero, pero no se ha recuperado completamente de una infección de COVID con lo cual, pues, bueno, en principio, eh, digamos, que podríamos verlo en la Kurnel, pues, el Kurnel del próximo domingo y ahí ya luego París-Niza y San Remo, ¿no? Y veríamos un poco ese tal, con lo cual, pues, bueno, se le retrasa un poco el, la puesta a punto, ¿no?, al bueno de Arnaud de Mar. Y luego cosillas, más cosillas así rápidas. Marian Bosch tiene que pasar por quirófano el próximo jueves. Dice, tiene un estrechamiento de la arteria pélvica, ¿vale?, con un pinzamiento, sería, ¿no?, y que luego, pues, bueno, es una lesión bastante normal en los ciclistas, ¿no?, y que al final, pues, es la segunda vez que además la sufre y tendrá que descansarnos diez días después, o sea, que también es otra de las ciclistas que va a tener que esperar para arrancar la temporada, o sea, que de entrada. Lo que sí que es positivo es que ha renovado el contrato con Jumbo Visma hasta 2025, con lo cual correrá hasta los 38 años de momento Marian Bosch al estilo Van Leuten. Así que, bueno, hay Marian Bosch para rato, lo que pasa es que este año tendrá que esperar unos cuantos días. Y más cosillas, el Amster Gold Race que ha repartido ya, digamos, las invitaciones, en principio le ha tocado, como no, al Israel Premier Tech, yo creo que el Israel se las va a llevar todas. Y luego, el Lotto Destiny, bueno, el Israel creo que, no, al Israel claro que se las va a llevar todas y las clásicas creo que van directas. El Lotto Destiny, el Valois de Flandes, bueno, el Flandieren, creo que es, el 1X, el Total Energies, el Q36.5 y el Tudor, que son los equipos elegidos para esta Amstel. En este caso no ha habido, yo creo, no sé si lo llegaron a pedir, incluso Ken Pharma o Burgos, creo que en este caso no, solo se apuntaron para Flecha Valona y para Liege, esos equipos, así que yo creo que la Amstel normalmente, o al menos el año pasado tampoco, el Ken Pharma creo que la solicitó. Así que, que queda aquí la cosa. Al final, pues nada. Y luego Cavalli, Cavalli, como bien nos apuntaba ayer, Jesús, he querido traer la noticia por dar un par de declaraciones y no dejar en el aire este tema, Marte Cavalli está luchando un poco con la ansiedad de lo que fue su accidente, ¿no? Dice, sigue sufriendo por su caída en la segunda etapa del Tour de France Femmes del 2022, no del año pasado. Dice, no físicamente sino mentalmente es el problema, ¿no? En la, digamos que todo vino por ese atropello literal que sufrió y dice que no me sentía cómoda en mi bicicleta cuando el viento empezó a soplar este, el otro día, ¿no? En el UAE Tour femenino y ahí, pues es como que sintió un poco de presión, no estuvo, no estuvo bien, ¿no? Dice, fue una buena lección este tema, o sea, tal como fue la carrera, además, entró bastante mal cuatro minutos y pico después de Derisa Longo-Borquini, o sea, que se dejó una buena renta ahí. Dice, ahora sé en qué debo trabajar para mejorar, ¿no? Que, bueno, fue una lección que tuvo que superar y luego, desde dirección, ¿no? El director deportivo Estefan Delecourt dice que Marta ha hecho una buena abstención pero todavía está lastrada por la caída del Tour del año pasado, se siente ansiosa dentro del pelotón, o sea, que es como que tiene como una ansiedad cuando está dentro del pelotón, eso es muy fuerte, o sea, que a raíz de esa historia tiene miedo de estar dentro del pelotón, eso es un poco la sensación que está pasando ahora mismo, ¿no? Dice, aún no se ha recuperado y tenemos tiempo para ayudarla y la vamos a cuidar y, bueno, ayudar en ese sentido. Es jodido, ¿eh? Tiene que ser jodido, ya por sí, todos los que habéis subido en una bici, yo creo que lo más difícil, lo más difícil de la bici es ir pegado a un grupo de ciclistas, o sea, que al final es algo que no es fácil, o sea, ir pegado a una rueda a alta velocidad y durante muchos kilómetros, es algo que por inercia tienes a apretar el freno, a desestabilizarte, o sea, es algo que tienes que aprender con el tiempo, ¿no? Si luego sufres algo así, hostia, tienes que ser jodido, ¿eh? Yo creo que es una de las partes de ciclismo complicadas y mentalmente no debe ser fácil. Fijaros, fijaros que un campeón, un campeón como Miguel Indurain decía que me hizo mucha gracia en teledeporte un día que salió y que dice ¿y por qué este tío va por el centro? Dice, ¿cómo que por qué va por el centro? No, no, dice, yo no me atreví a ir por el centro del pelotón. Miguel Indurain decía eso. Dice, yo iba siempre por el lado derecho. Dice, no me gustaba ir por el centro. No estaba cómodo, no me gustaba, tenía malas vibraciones estar en el centro del pelotón, que eso también te hace pensar en decir, quizás por eso tampoco te pegas tantas hostias, ¿no? O sea, quizás, eso también es una forma lista de intentar evitar los problemas, ¿no? Claro, más en el centro, más posibilidades de que te comas a alguien. Al final, es ley de vida y, no sé, son detallitos, ¿no? Que quizás, bueno, eso no te libera de caídas, pero porque al final también si vas al lado, a veces las hostias van para el lado y también el que va por la, si no se lo digan a Tony Martin, ¿no? Con el, o para Omi ese. También es peligroso ir por el lado, ¿no? Así que, bueno, no sé, pero es una cosa que me parece curiosa porque hemos hablado de Enric Mas con esa ansiedad al bajar y ahora hablamos de Marta Cavalli con la ansiedad de ir dentro del pelotón, ¿no? Es curioso, ¿eh? Lo que puede afectar una caída y psicológicamente en la mente de alguien que debería de estar preparado para esto, ¿no? Porque al final es deporte profesional y caídas van a tener miles. O sea que, no sé. David Gómez dice, era raro que después de superar los primeros abanicos se volviera a quedar. No era normal, pobre. Exacto. O sea, sí, sí. O sea, era algo curioso, ¿no? Bueno, y luego dice Jesús, dice, siempre digo que el tema psicológico es tan importante o más que el físico. Totalmente, totalmente. Es que, yo siempre tengo la sensación de que buenos ciclistas son la mayoría. Ahora, tener la cabeza para ser un ganador y aguantar la presión y no desmoronarte. Yo siempre os pongo el ejemplo de Roglic. Roglic me parece un tío como una copa de un pino porque con las hostias que se ha dado, que se vuelva a levantar y que se vuelva a meter y que se vuelva a estar ahí a tope con los mejores, me parece una auténtica barbaridad. Porque este tío, joder, la imagen de la vuelta del año pasado ahí sentado con el brazo tal, con la sangre y tal, es como decir, parecía un tío abatido. Parecía un tío que no volvería a subirse una bicicleta. Es que, es que, joder, y luego pues el tío vuelve y el tío vuelve a estar a tope y bueno, y lo hemos visto durante todo el año, las hostias que se meten en País Vasco, luego disputa el Tour de Francia, luego nos enteramos que si tienen una vértebra jodida, no sé. Yo creo que los ganadores son los tíos capaces de hacer esto. Y hay otra cosa que mira, yo os la suelto, pero mira, aprovechamos estas grupetas para lanzar mis tonterías y es, puede ser que Tadej Pogacar, a ver, cómo le voy a decir esto, Tadej Pogacar no ha tenido ninguna hostia de consideración. Poner el, o sea, por poner ese ejemplo, Rodrik ha tenido varias, Renko ha tenido una de muy grave, una de muy grave y ha vuelto. yo creo que Pogacar aún no ha tenido ningún susto de verdad. Podría pasar que Tadej Pogacar si algún día se pega a un susto, desaparezca. O sea, no sea el mismo. O sea, es que, ojo, la parte esa psicológica en Tadej Pogacar no la he vivido y quizás sea un tío que sea tan bueno que como no le pasan esas cosas, es que un poco con lo que os decía de Indulain. A veces un ganador nunca va a tener un percance grande porque eso es lo que es ser ganador también porque el factor suerte, dilo como quieras o intuición o lo que sea, hace que consigan evitar esas cosas, ¿no? No lo sé. Nunca le pasa nada es la suerte del campeón, exacto, es la típica frase que se dice, la suerte del campeón. Al final un tío que domina mucho tiempo también es un tío que pocas veces tiene problemas, ¿no? Pero bueno, yo, mira, hablamos de el mejor de la historia en el ciclismo que es Eddie Merckx y también hay historias sobre Eddie Merckx de auténticas cosas que ha sufrido el tío, ¿sabes lo que os digo? Que al final, joder, es casi imposible que en toda tu carrera sea impoluta y no te metas una hostia o no te pase algo o tal, ¿no? O sea que, joder, la historia lo demuestra, todos poco o mucho en algún momento tienen algún percance y David dice, el especial para fans del Tour del 1975, totalmente, el puñetazo. Pues sí, pues sí, hay un especial de fans que hablamos precisamente de ese episodio y por eso os digo, joder, no sé, desde el momento está ahí, a ver, y me sabe mal porque ahora estoy diciendo esto y por cenizo aún le va a pasar algo y me voy a sentir mal porque no quiero que le pase, pero sí que es verdad que el factor psicológico en esa parte no lo ha vivido, no lo ha vivido y hostia, Roderick sí, Renko también, Renko que le haya pasado eso tan joven, también puede ser que luego el tío es que sea un espectáculo, un espectáculo porque ya ha vivido una cosa tan traumática que haberla superado de esta forma y estar al nivel que está ahora y volver a ser un tío grande me parece algo también muy bestia, muy bestia que muchos hubiesen dicho, oye tío, esto ya no va conmigo, ¿no? Pero bueno, bueno, pues nada, señores, que muy jodido, el tema mental para mí es el peor, es el que hace que un tío pueda aspirar a ser un gran campeón a dejar de serlo de un día para otro, es una cosa que es clave, que es clave, en cambio las piernas, oye, si las tienes, las tienes, es difícil perderlas, ¿no? Al final es eso, la parte mental es la más débil de todas, con mucha diferencia. Venga, señores, ¿qué nos viene? Mañana tenemos en la vuelta a Algarve, la segunda etapa, Sagres, alto de Fuella, 186,3 kilómetros, ese alto de Fuella en los últimos kilómetros, ahí, bueno, es un señor portecito, con ahí máximas del 9,3%, unos 7,5 kilómetros de subida, ojito, es un final importante, ahí va a haber leches, vamos a empezar a ver la vuelta a Algarve cómo se mueve después de este sprint de hoy y ver un poco los favoritos, ¿no? Meterse de leches, etapa interesante. Por parte de la vuelta a Andalucía tenemos también en la segunda etapa, Diezma, Alcalá, la Real, una etapa que engaña, pues tiene ahí más o menos unos 2.700 metros de desnivel positivo que pasará en factura, porque hay varios picos ahí interesantes por el camino, pero sobre todo será decisivo al final con la llegada en alto en la fortaleza de Mota, con rampas que superan el 20%, y el adoquinado de Canto Rodado, además, una subida ahí de estas bonitas de ver, último kilómetro al 11%, ojito, que mañana puede haber un final de estos explosivos bastante fuertes en Mota Andalucía. Y luego arrancamos con la semana ciclista Volta a Comunidad Valenciana, etapa 1, Valencia-Sagún, 119 kilómetros, es la misma etapa que se cerró el año pasado de la semana ciclista, pero en sentido contrario, esperemos que el resultado sea el mismo, una llegada al sprint, puede estar un poco la cosa, y que ahí andará, o sea que tenemos tres etapitas más mañana, más ciclismo, esto parece que vaya de tres en tres todo últimamente, es una acumulación de ciclismo brutal, pero bueno, ahí queda la cosa. Antes de irnos, sala de prensa, David Torinos que nos decía, lo que mola de Pocahsar es que además se le ve que el tío se lo pasa en grande haciendo lo que hace, rara vez se le ve mal gesto, aunque no le estén rodando las cosas a su gusto. Yo de hecho de Tadipo Gacha creo que hay un par de momentos en que sí se le ve un poco el carácter, pero sobre todo el que más claro queda es el de Flandes. El de Flandes cuando le pasa eso con Madu así, y no me sale el nombre ahora el que ahora ha fichado por Jumbo, cuando le pasa eso que le cierran en ese sprint contra Van Der Poel ahí se lleva un mosqueo de narices y es la única vez que le he visto así un poco mosqueado a Pocahsar. Pero normalmente es un tío que es feliz, es feliz, se lo pasa bien, es lo que poníamos en el título, cómo se lo pasa de bien este tío y disfruta, disfruta, es un tío que disfruta del ciclismo y poder ser el mejor y además disfrutar de ello, eso es oro. O sea, hacer una cosa disfrutándola, eso no hay mejor sensación en la vida porque tú puedes ser muy bueno en una cosa pero la haces porque es tu cumplimiento o tu obligación o lo que tú seas y eres el mejor, perfecto. Pero si encima lo haces disfrutando como hace Ty Pogacar, a mí me parece algo que es digno de admirar, básicamente. Roy nos dice y estoy seguro que ese día se caga en todos los muertos del que le cierra y no hizo y no hizo vídeo de disculpa. Pues es probable, sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y luego, Manu, nos dice, efectivamente era Zarao, sí señor, porque lo estuvimos hablando de si había una, había habido una superprestige que al final, bueno, habíamos discutido si era en, en, bueno, total, que al final, que nos dice Manu que sí, que era Zarao, la superprestige que él hablaba, que lo habíamos visto y dice, yo intento escucharlo en el trabajo y eso es de aguantar y que es lo mejor que hay. Pues se agradece mucho Manu, agradece mucho Igorre, coño, no me salía el nombre, Igorre, que habíamos discutido si esa superprestige había sido en Igorre o en Zarao y al final fue en Zarao, fue en Zarao esa superprestige, eso es un poco lo que hablábamos con Manu. Manu, ya lo sabes, como siempre, muchas gracias por pasarte por aquí y sobre todo que si disfrutas encima escuchándos, aunque tengamos nuestras cosas que se nos van a la mente y se nos olvidan cosas, si disfrutas de nosotros ya es mucho y te lo agradecemos mucho, así que muchas gracias. Señores, llegados a este punto como siempre que os tengo que decir que un saludo a todos los que habéis estado por aquí hoy, muchas gracias a los que seguís presentes por aquí, a Jesús Eguizaba, a la Roy, al Baracas, al Sergio, a David Gómez, cada día hay más gente en esta grupeta, somos poquitos, muy bienvenidos, disfrutamos, yo lo disfruto mucho con vosotros y me lo paso muy bien, así que os doy las gracias por acompañarme, por aguantarme aquí estos días, que Jordi se aburre, dice, un poco de picante para terminar, bueno, a ver, cuéntame una cosa, porque, a ver, yo estoy seguro un poco de polémica para acabar, pero a ver, cuéntame eso, Rey, porque no lo he entendido, es que igual yo no lo he leído bien, estoy seguro que ese día se caga en todos los muertos del que le cierra y no hizo vídeo de disculpa de lo de Rojas, coño, vale, vale, sí, 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 claro, es que como no has dicho la palabra clave, no has dicho subnormal, pues no lo he entendido, joder, por lo de Rojas, sí, 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 coño, es que yo estaba ahí cruzado ahora con lo de Pogacar y Maduás, yo digo, joder, Maduás no se disculpó, estaba cruzando los cables, yo con, digo, Maduás no se disculpó, hostia, no sé, yo sí que recuerdo que Pogacar ese tour de fans se acabó quemado en uno siguiente, o sea, que es la única vez que lo he visto cabreado y lo de Rojas, a ver, ya lo hemos dicho, dice que yo soy de los que opina y que no había tema, ya había mucho revuelto, no, a lo de Rojas lo hemos dicho, a ver, al final, te ha disculpado todo que tú quieras, al final, yo creo que lo ha hecho porque un poco, o se lo han pedido o él mismo ha pensado, mejor que lo hagas, pero bueno, que le sobró, le sobró el tema, le sobró el tema a eso, pero vamos, de aquí una hora lejos. Sergio, ¿qué nos dices? En una lija también le pasó algo con Hirschi, puede ser, sí, no, no, cuando he dicho dos, cuando he dicho dos, es verdad, sí, 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 cuando he dicho dos es precisamente, es precisamente, esa era la otra, que es cuando a la Filip hace, hace lo de celebrarlo antes de tiempo, Roglic entra por la derecha y Hirschi hace un, no, no es con, es con Hirschi o es el propio a la Filip el que los cierra, yo creo que a la Filip cierra a Hirschi, que Hirschi se queja y a la vez Hirschi cierra a Tadej y no sé quién venía más por ahí y ahí también se hace un gesto como quejándose y tal, pero no fue tan abrupto como, como el que hizo en Flandes, es el día que le roba la cartera a Roglic a la Filip, sí, 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 ese día fue un cúmulo de cositas, un cúmulo de cositas ahí bastante curiosas, lo dijiste fenomenal Jordi, una buena maniobra del equipo a nivel de redes, sí, yo creo que sí, si no me sale él mismo de Rojas, que podría ser, no lo descarto, no quiero, no quiero asumir que no lo ha hecho él por ser, yo creo que el equipo, yo soy el equipo y le digo Rojas, sácate el móvil que hay que grabar un vídeo, hay que grabar un vídeo, más que nada porque Movistar ha empezado la temporada con los haters muy calmaditos y si empezamos con un subnormal ahí, subnormal, subnormal, no empezamos bien, no empezamos bien porque estás alimentando, estás dando carne a todas las hienas que corren por ahí y al final pues no empezamos bien, con lo cual yo creo que esa rectificación me podría, o sea, ese disculpa me podría creer que viene de que el equipo le ha dicho oye tío, haznos un favor, haznos un favor y grábate y di estas cosas, incluso me creería que Rojas pensase, no lo pienso hacer y lo que te voy a hacer es que te voy a convencer un poco, porque le veo la actitud y esa un poco de no me da la gana, le veo un poco eso, pero bueno, da igual, no me quiero meter que igual sí que lo ha hecho él leyendo y ya está, no pasa nada, podría ser, pero no sé, sensaciones. Nada, señores, que me digo, que me digo, volvemos mañana a las 10 con la grupeta, con todas las previas además de lo que vendrá el fin de semana para que estéis un poco informados y nada, señores, cuidaros mucho, hasta mañana, chao, chao. chao, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!